La selección mexicana viene de más a menos y viene la final. Esto es porque Gerardo Tata Martino ha batallado con el tricolor durante la Copa Oro 2019. No es posible que México sufra ante selecciones modestas futbolísticamente, hablando como Martinica, como Costa Rica, como Haití, y de pronto ya llega la final contra los Estados Unidos, la selección más fuerte en ese sentido para la selección mexicana. Pero hay que cuestionar qué es lo que está sucediendo. ¿Realmente el nivel futbolístico de las selecciones de la zona de la CONCACAF ha crecido o es simplemente que la selección mexicana no ha mostrado realmente el nivel futbolístico que debería tener? Esto también va acompañado del tema de las prioridades. En antaño los jugadores mexicanos pues tenían esa ilusión, ese sueño de vestir la camiseta tricolor. En la actualidad eso ha cambiado. Ahora los jugadores en vez de estar luchando por vestir los colores de México, buscan una oportunidad y de cumplir el sueño de emigrar a Europa, de jugar con los mejores clubes del mundo como Real Madrid, como Barcelona, Milan, Bayern Múnich y muchos más, los mejores del mundo. Ese tipo de prioridades también ha abierto la puerta para que algunos jugadores pues se nieguen a venir a la selección nacional. Obviamente ha cambiado en ese sentido y por eso jugadores como Javier Hernández, como Carlos Vela de pronto, el mismo Héctor Herrera, han sido criticados por verdaderas leyendas como Luis Hernández, como Jared Borghetti. Y bueno, esto se entiende porque de alguna manera repercute en el nivel futbolístico de la selección mexicana. Se acerca la final de la Copa Oro, México contra Estados Unidos el próximo domingo en la sexta edición entre México y la selección de las barras y las estrellas. México busca su octavo título del certamen, mientras que los Estados Unidos, ojo, están a uno de alcanzar a la selección nacional. Amigos, veamos qué sucede, estén pendientes de las redes sociales de Contrarreplica y por supuesto, nuestra versión impresa.